Música Integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha marcharon por las principales calles de la capital michoacana para conmemorar un año de los desalojos realizados por elementos de la policía estatal a tres casas del estudiante. En abril del 2012, durante la incursión de los uniformados a las casas estudiantiles, se recuperaron 12 vehículos oficiales secuestrados por los agremiados a la CUL. Durante el paso de los contingentes estudiantiles, los jóvenes gritaron consignas en rechazo del desalojo de hace un año. ¡Vean, vean, vean! ¡Qué cosa más bonita! ¡La juventud se une a la lucha socialista! La marcha concluyó frente a Palacio de Gobierno.